Organizamos un comedor, un merendero, estamos desarrollando y bueno, momentáneamente nos estamos manejando con donaciones de los vecinos que entienden la situación de la falta de alimento, que es una de las prioritarias dentro del barrio, como también la falta de agua y de esa manera podemos desenvolver lo que son los comedores y los merenderos. Así que sí, estamos haciendo una campaña de donaciones porque entendemos que nos tenemos que organizar para poder resolver este tipo de problemática y la falta de respuesta del Estado, que fue histórica en este sentido, si bien movilizamos políticamente, entregamos petitorios y demás, nos han dicho que todo esto tarda un tiempo y la manera que tenemos para poder resolver en el momento todo este tipo de cuestiones es haciendo una campaña de donaciones. En este momento estamos asistiendo aproximadamente a 150 personas, son las que nosotros tenemos anotadas, pero siempre vienen más. Bueno, esto es una realidad que atraviesan todos los comedores y los merenderos porque estamos en contacto con muchos de ellos, que nos dicen que la cantidad de gente se suma día a día, digamos, porque las necesidades en los barrios, bueno, con toda la crisis general, bueno, y con esto de la pandemia se ve duplicada, digamos, exponencialmente. ¿Qué tipo de productos o alimentos están pidiendo en la donación? Bueno, alimentos no perecederos, lo que son fideos, arroz, polenta, bueno, lo que a nosotros se nos hace muy complicado, digamos, conseguir es la carne, digamos, tanto vacuna como de pollo, para poder completar, digamos, nutritivamente, digamos, el alimento, porque consideramos que el alimento tiene que ser de calidad. También necesitamos ropa, bueno, imagínense, digamos, que en un barrio donde falta el agua y falta también para comer, falta cualquier tipo de derecho, digamos, no, están siendo atropellados cualquier tipo de derecho, así que, bueno, tampoco hay, no tienen ropa, digamos, así que frazadas con esto del frío, digamos, nos están pidiendo mucho también calzado.